En este caso un bahiense radicado en Río Grande, allá en Tierra del Fuego, viene a ganarse el aplauso y unos pesos también esta noche con ustedes Sergio Planas. El hombre nace y muere a veces sin vivir, a mí una vez el hijo es vivo sin gozar, eso que el mismo le llama felicidad, y si la tiene aquí la va a buscar atrás. Tropieza tantas veces en una misma piedra, pero no es que llega a pasar sin madurar, si tiene vida o quiere tener mucha paz, es un misterio y viene la vida en la sal. Tiene alma de gritarla, encordada de estrellas, y es una falta en fin de su corazón. No se diferencia del reino animal, porque es el hombre el único capaz de rodear, pero mientras el hombre se sufre, llora y rira, derrapa la fantasía que ni los veo. ¡Vamos a la manita, muy buenas noches para todos! ¡Eso no me da toque! 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 ¿Quién se pudiera olvidar? Voy llevando la pena Que deja la noche de tu carnaval Voy llevando la pena Que deja la noche de tu carnaval Con las manitos nuevas ¡Vale! 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 Amorines de la vida Que viven hasta aquearme Por las calles de trajita Vuelvo otra vez a acostarme Por las calles de trajita viviré Vuelvo otra vez a acostarme Tras la cueca, por el corazón Lloran en mi pecho el payaso, ya no bailas ni el morena Corazón hecho un pedazo, ya no bailas ni el morena viviré Corazón hecho un pedazo, ni el morena, ni la suena Y el que se ponía en la mitad Yo voy llevando la pena, que hasta la noche de carnaval Yo voy llevando la pena, que hasta la noche de carnaval Una vez más a María Blanca, con muchísimo gusto, con muchísimas ganas Y por supuesto la felicidad de estar compartiendo con muchísimos amigos Aquí presentes, en esta noche de fiesta Que ha convocado el amigo Ganchi, toda la comisión Muy amables, muchas gracias por haber compartido conmigo este gusto De estar aquí presentes, después de todo un año de trabajo en Tierra del Fuego Andando unos días por Córdoba, en Cosquín, donde nace la cuna folclórica Y donde año a año es gustoso de estar allí compartiendo con muchísimos amigos Nuestro canto tradicional, nuestro folclore Me encontraba allí y lo llamé a este amigazo, que es Cachito Maybach Por quien pido un fuertísimo aplauso que siempre está con cara a este amigazo Le llamo por teléfono y le digo, Cacho, ando con ganas de estar allá en María Blanca Me dice, no ha sido mejor oportuno para llamar que el sábado tenemos fiesta Bueno, allá vamos, como la Virta Legrana, allá vamos Y acá estamos, este sábado, de alegría, con baile, con mucha concurrencia Gracias por estar presentes, sin ustedes no nos pasaríamos nada aquí en el cancionario, ¿no? Y por supuesto a los amigos de siempre He visto muchísimas caras que no se olvidan Son muy difíciles de olvidar algunas De años atrás Quiero dedicarles una hermosísima canción que en todo escenario es bien aplaudida Y por sobre todas las cosas, bien recibida Principalmente le vamos a dedicar a este amigo que nos ha apretado la guitarra Que estuvo dando dos tangos Al amigazo Cachito Maybach A su señora esposa, Esther Y esta hermosa dama que tengo aquí a mi izquierda Vestida de blanco, bella rubia, todavía bella Que es la abuela María, es mi segunda madre Para hoy aquí Te quiero un montón y te lo dedico La obra es una mujer de sesenta y cinco de años Vive en un monte pequeño Cerquita de San Bernardo Tiene los ojos azules Como el agua de los mares Porque vino de muy lejos Y el cielo quedó en su sangre Hay que entrar en portas picadas Para llegar a su rancho De arroyo juntanado Con quebranchos colorados Lleno de árboles del patio Y herramientas del trabajo Por ahora en Saúl de la Y el paisaje de su chaco Es lo más feliz Con un poco digamos que es mejor Con una plana Para robir este mes Que era una linda alemana ¡A ver la mano! ¡Venga! Persona que está la oba Pero ella no piensa en nada ¿Cómo venceré la muerte? Si la oba es como un hada En su ranchito de barro Calienta fuego su pata Conversa con un dolido Que es con el único que habla Hay que entrar en portas picadas Para llegar a su rancho De arroyo juntanado Con quebranchos colorados Lleno de árboles del patio Que herramientas del trabajo Una linda un arabo Y el paisaje de su chaco La linda es feliz Con un poco digamos que es mejor Con una plaza para robar Y ahí se ve Que era una linda alemana ¡A ver todos! La linda es feliz Con un poco digamos que es mejor Con una plaza para robar ¡A ver todos! La linda es feliz Con un poco digamos que es mejor Con una plaza para robar Y ahí se ve Que era una linda alemana Solo que es tan ahoma El rey no piensa ¡A ver todos! ¡A ver todos! Esas aquí presentes Vamos a dejarles otro temita Un poco cambiado de este cancho que estoy Con velena larga Sin ropa de gaucho Pero seguimos siendo el mismo Sergio Plante Para los amigos Con el nombre Sobre el nombre Checho De corazón ¡Sí señor! Yo no soy gaucho Soy ciudadano Soy el agricultor Voy sin mochillo Y no te borras Gran camisa y pantalón Soy argentino Igual que el campo Soy el trabajador Centrador Aracón De la semilla Es mi canción Soñador Payasón Payasón Tapesigo de sol La sol Porque aprendí con la sangre De lo que me vio a la tierra En su sero fecundoso Establecí las fronteras Tras mi grado a las raíces Me enfoquejo su luz Y descubrí entre mis manos La bendición de los frutos Ciudadano de la sala Paridón de los graneros Está en el campo argentino Mi condición Y mi acento Y mi acento Tengo dos hijos Todos estudian Ellos serán verdad Esta es mi casa Libre y la briga Que se quiere cultural Esta es mi casa Y tenga mano Soy la argentinidad Soy profesor Aracón De la semilla Es mi canción Soñador Payasón Payasón Campecino de sol La sol Sembra por la varadón De la semilla Es mi canción Soñador Payasón Campecino de sol La sol Campecino de sol La sol Campecino De sol La sol Y con la que yo comparto Escenario con escenario Vamos con palmas Con alegría Con este Amor de los manzanares Amor de los manzanares Quiero volverte a besarte Te voy buscando en las de barras Que lloro en el sal y grante Amor de los manzanares Quiero volverte a besarte Te voy buscando en las de barras Que lloro en el sal y grante Que lloro en el sal y grante El aire del río negro En los pelo fue canción La manzana de su boca Me enfermo en el corazón Podrén el río negrina La flor del valle brutal Te entrego toda mi vida Y aquí me quiero quedar Te entrego toda mi vida Y aquí me quiero quedar Pero amor de los manzanares Quiero volverte a besarte Te voy buscando en las de barras Que lloro en el sal y grante Amor de los manzanares Quiero volverte a besarte Te voy buscando en las de barras Que lloro en el sal y grante No me la quemen las barras No me la quemen las barras Vézate, vézate, hasta el final En su alegría Así que una manzana de su alma ¡Aplausos! ¡Aplausos! En las barras y yo no es... la mitad ¡Ay! Tengo amigos con la compañía de ¡Aplausos! ¡A ver, vamos! ¡A las palmas, las palmas, las palmas! Adentro, cada que no da rojo va hecho al pisadero, el que lo topa la muerte va derechito al infierno. Anda, sol y gano, pato, como quien se va perdiendo, con el alma dolorida en el finito de los cerros. Eso. Anda, sol y gano, pato, como quien se va, no más. Las lágrimas van a ser mucho porque no hay tiempo en el pez de orar. Mi caballo, mi querido, no te tengo más. Adentro, cada que no te lo pongo, pero no te lo pongo en el pez de orar. ¡Aaah, aah, aah, aah! ¡Aaah, aah, aah! ¡Aaah, aah, aah, aah! ¡Aaah, aah! ¿Pero me da un poco en la hora, palo? ¡Ese dice sí! ¡Vuela, vuela, paño, pido de las alas azulecas! ¡Ja, ja! ¡Si te sirven toda la azuleca, piden, que te lo pongo en el pez! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! Y a mí contigo no lo podemos volver a ver, la pesta de piedra que parte de los niños. Y se dice así, donde la muerte tiró al chamo con un balde de agua sucia, el chamo se agarró y le dijo, no contaba con mi sucia. Y se dice así, donde la muerte tiró al chamo con un balde de agua sucia, el chamo se agarró y le dijo, no contaba con mi sucia. Y se dice así, donde la muerte tiró. Y se dice así, donde la muerte tiró al chamo con un balde de agua sucia, el chamo se agarró y le dijo, no contaba con mi sucia.